El viaje de San Pedro Sula Los paisajes que vayamos encontrando en el camino En este periplo que ya hemos iniciado Es un periplo total de unas 10, 12 horas Ya tengamos que hacer algún transbordo Este poblado aparentemente se llama San Luis Todavía en Guatemala Ahí lo vemos, ahí lo confirmamos San Luis, muy bien Hermosísimos paisajes del Petén Estamos circulando por esta ruta Que es la ruta, le llaman ruta de bajada del Petén Obviamente dentro de la gigantesca provincia del Petén En Guatemala Muy lindos campos acá Veíamos Nuevo Deleco recién en las plantaciones Del estilo como las que hay en La Pampa En la provincia de Buenos Aires No son muchos los terrenos que están sembrados de esa manera Pero hay Clásica parada de bus Lindo puente Por sobre un no menos lindo río Bueno, estamos en el poblado de Río Dulce Hemos dejado el Petén Estamos en la provincia de Izabal Todavía Guatemala Nos dirigimos en el sentido sureste Para llegar hacia la frontera La provincia de Izabal también es muy bonita Y bueno En lo que fue el camino Y los paisajes que veníamos tomando En algún momento Petén se transformó en Izabal No había ningún cartel o mojón que lo ubicara Pero aquí estamos Estamos en Río Dulce Para llegar a la frontera Creo yo unas 3 horas más, 2 horas más Entre Guatemala y Conduto Como vemos estamos por subir a un puente Estamos esperando para subir a un puente Evidentemente acá nos vamos a topar con un río Que no es fácil, no es difícil Debe ser el Río Dulce Muy bonito realmente Muy bonito Muy bonito Que bonito Guatemala Que belleza Estamos ahora en un poblado de Morales Donde nos acaban de avisar Que tenemos que hacer transbordo de autobús Muy bien Poblado de Morales Guatemala Cambio de autobús Seguimos Acá estamos en este punto neurálgico Donde diversas compañías de autobuses Tienen este punto como Punto neurálgico de división Aquellos que van para Honduras Como es el caso nuestro Aquellos que siguen para El Salvador O aquellos que van también a algún punto de Guatemala Es bastante pintoresco Como lo anuncian No deja de ser también Algo que da cuenta de lo que en Centroamérica El servicio de transporte internacional Está muy bien organizado Desde el punto de vista de las diversas rutas que hay Y que uno de un país se puede tomar un bus perfectamente Hasta un punto de otro país Aunque tenga que hacer transbordo Eso está organizado como para que uno pueda comprar un pasaje De un punto de un país hacia un punto de otro Y bueno, eso lo estamos mostrando de nuestra manera Y no deja de ser también una experiencia Bueno, hemos llegado a la frontera entre Guatemala y Honduras Tenemos el pueblo de Corinto Del lado hondureño No vemos en el mapa nuestro Ni un pueblo del lado de Guatemala Esta islada Ya hicimos el trámite de salida de Guatemala Ahora esta ruta no está con lucha hasta Corinto En este caso Ya recorrió unos 5 kilómetros 4 o 5 kilómetros Y todavía no llegamos Así que es bastante Mientras vamos desde la salida de Guatemala Hasta Corinto Hasta Corinto Que también en Peril En Ecuador hay fronteras donde pasa esto Pero no tanto Con una bolsa cubriendo el fruto Me juntaban que esto es lo que dio origen En términos de República Mananera La compañía United Fruit La United Fruit Ponía y sacaba presidentes Como muchas otras compañías Que hacían imperialismo económico Estamos revirtiendo El continente está revirtiendo De a poco pero sin pausa La historia de la República Mananera Debería ser la pública platanera Porque creo que es plátano y no banana Pero de alcalde Estos alumnos de natural Están apuntando también entre Guatemala y Honduras Estamos dispuestos a hacer el trámite En esta oficina de Corinto Estamos dispuestos a hacer el trámite En esta oficina de Corinto El cartelito en la ventanilla que dice Bienvenidos a Honduras Bienvenidos a Honduras Estamos teniendo problemas con el cambio Casi cambiamos a un precio que nos convenía Pero alguien abrió la boca innecesariamente Y se prestó la operación Bueno Julio, ya estamos en la República de Honduras Estas son nuestras primeras imágenes Nuestros primeros kilómetros recorridos en este país Después de Belice y Guatemala El tercer país En Centroamérica Y hacia allá vamos Bueno aquí tenemos la ruta Tenemos la ruta muy cerquita al mar Ahí a 100 metros Está el mar Son poblaciones muy bonitas Recién entramos a Honduras Entramos por el límite entre Guatemala y Honduras La ruta que está bien pegado al mar Caribe La ruta toma una curva hacia San Pedro Sula Que en este caso Bordea seguramente por unos kilómetros Acá pasa extremadamente cerca del mar Algo que nunca había visto Realmente Tanta cercanía entre una ruta Tanta cercanía entre una ruta Esta costa Esta bahía Que es la primera bahía Que hay en lo que sería La costa centroamericana Cuando empieza Honduras Y ahora seguramente Va a desfilar hacia el sur Para dirigirnos A San Pedro Sula De hecho esto nos llevaría A Puerto Cortés Nosotros tenemos que tomar Una división hacia San Pedro Con lo cual esto No creo que sea por muchos kilómetros Bueno estamos en Puerto Cortés Es una localidad También portuaria importante de Honduras Sería la cuarta ciudad más importante de Honduras Pero Bueno Hemos llegado a San Pedro Sula Tenemos el estadio olímpico Donde puede alocar la selección de Honduras Bueno estamos en la terminal de San Pedro Sula Estamos poniendo por mano Nuestra última combinación del día Donde estima La Ceiba Tres horas más de viaje Tres horas más de viaje Hemos llegado de La Ceiba Honduras En el mar Caribe ¡Vamos a ver ¡Gracias!